La moto me la robaron anoche de mi apartamento en Pellegrini, mi 1137, la moto estaba guardada adentro, con traba de seguridad, casi escondida, como la dejo siempre. La moto estaba pinchada hace dos días, estaba ahí abajo. Mi mamá justo ayer viajó a Rosario a buscarme la cubierta que está ahí, nueva, para cambiarla, porque la cubierta estaba reventada, estaba rajada, no servía más. La moto se la llevaron pinchada, un Honda Way roja 110, modelo 2012. ¿Se la llevaron del hall? Sí, la sacaron de adentro. ¿Algún detalle que tenga la moto que la pueda llevar a llamar la atención a la gente? Sí, la moto tiene una calcomanía de un lateral de un perro bulldog francés, la mitad del perro, y del otro lado una calcomanía de Bart Simpson, también, o sea, se ven las dos, están de los dos laterales. Y tiene una funda de asiento, marca Fox, que también dice Fox en laterales, negra con blanca y Fox en rojo. ¿Hiciste la denuncia formal? Sí, hice la denuncia. La moto me desapareció anoche entre las 12 y 1 de la mañana. ¿Pudiste dialogar con los vecinos? ¿Sabés si hay cámaras de seguridad en la zona? Sí, hay cámaras de seguridad en frente, de acá del departamento, que todavía no me las dejaron ver porque se encuentran trabajando, así que tengo que esperar hasta cerca del mediodía para poder verlas. Me decías afuera de cámara que en esta zona ya robaron varias motos. Sí, ya es la tercera vez que roban, hace más tardar unos 4 o 5 meses le robaron la moto a mi mamá también, y ella la encontró, toda desarmada, pero la encontró, sí. ¿En ese momento ella hizo la denuncia? ¿La pudieron encontrar? Sí, la encontramos nosotros, a la moto. ¿A los pocos días? Sí, creo que pasaron 3 días y la encontramos tirada. En esta oportunidad, recordamos, esto fue anoche, estaba en el hall, ¿había medidas de seguridad en el lugar? La puerta de abajo, que tiene la cerradura rota, hace más o menos una o dos semanas, sí, la puerta tiene llave y todo, pero bueno, estuvimos renegando, pidiéndole al conserje que por favor la arregle por el tema de que las motos se meten ahí, y o sea, es la única medida de seguridad que hay, pero bueno, hasta el momento nadie hizo nada. Pedimos que se siga difundiendo entonces la foto que está en las redes sociales. Sí, por favor, porque la necesito, es lo único que tengo. Si te parece, para finalizar, en recordar de qué moto estamos hablando, qué modelo. Un Honda Way roja, 110, modelo 2012, con calcomanías en los laterales, de perro bulldog francés, y del otro lado, una de Homero Simpson, de Bar Simpson, perdón, y bueno, también la patente, que seguramente se van a arrancar, estaba rota y mi novio la enganchó al revés también, que a lo mejor puede servir el dato, no sé si puede servir de mucho. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos que la puedas recuperar. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, por favor, si el que tiene la moto esto, que me la devuelva, porque es lo único que tengo y la uso para mis hijos, para manejarme con ellos. Nada más. Gracias.